Bueno, mis amigos, cambiemos de tema, aunque está relacionado con el tema anterior. Aquí está don Antonio Medidas, que es uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas, Ferdinand. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo, ¿verdad?, los diferentes temas del momento. Qué bueno. Bueno, mira, la gente se debe estar preguntando, ¿qué hay que hacer para lograr convencer a la Junta? Ahora, fíjate que el debate que se está dando, la Cámara aprueba un montón de medidas y de iniciativas que van básicamente, ¿verdad?, aparente y alegadamente a beneficiar al pueblo. El Senado se las acoge allá, le hacen unos cambios, pero van en la misma dirección. Pero cuando llegan donde Antonio Medina y la Junta, algo pasa que todo está mal. ¿Qué es lo que ocurre, Antonio? Pues mira, hablemos un poco del proceso y hablemos de lo que está pasando. Número uno, la Junta aquí no está para meterle miedo a nadie. Nosotros no estamos diciendo que no estamos de acuerdo simplemente por decir que no estamos de acuerdo. Pero al final, cualquier medida que se implemente, tiene que tener el dinero necesario para poder cubrirla. Así que, ¿cuál es la situación? Para salir de la quiebra, nosotros presentamos un plan de ajuste que se ha negociado con diferentes tipos de acreedores. Los bonistas, sabemos que hay cosas que tienen que ver con los pensionados, etc. Se le presentó ese plan de ajuste a la legislatura y requiere un lenguaje relativamente sencillo para intercambiar los bonos, que hoy en día están en la calle, por los nuevos bonos. Vamos a los números. Logramos una reducción de 70 mil millones de dólares a menos de 35 mil millones. Un 50% de reducción en la deuda de Puerto Rico. Logramos una reducción en lo que se paga anualmente, ¿verdad? Lo que es el servicio a la deuda. ¿De cuánto a cuánto? Era entre 25 y 30, fluctuaba de año a año, entre 25 y 30% del total del presupuesto de Puerto Rico. Y hacia el futuro, con el plan fiscal, como lo hemos presentado, va a ser menos de 8% del total del presupuesto. Entre 700 y 800 millones de dólares, que es una reducción significativa, porque entonces ese dinero se hace disponible para otras cosas. Pero hay una controversia, disculpe que lo interrumpe, hay una controversia, básicamente, porque se habla de que el dinero que hay que pagar inicialmente es demasiado y nos va a endeudar. Mira, muy buena pregunta. Eso es un pago específico, porque el plan de ajuste tiene un pago inicial, pero recuerden que desde el 2015 Puerto Rico no paga. Hay 12 mil millones guardados allí, me dijeron. Bueno, pero la deuda es casi de 14. Si pensamos que el servicio a la deuda es como 2.5 billones de pesos al año, y ya han pasado más de 5 años, picando para 5 y pico de año, medio de año, que no se ha pagado la deuda. Estamos hablando de que ese cantito nada más es una deuda de casi 14 billones de dólares. Aquí yo creo, honestamente y con todo respeto, yo creo que todo se reduce a los pensionados. El tranque principal político es de los pensionados. Ningún partido político, ningún político va a querer decirle públicamente a la mayoría del país, que son personas ya mayores, que se van a quedar o que van a coger un cantazo en sus pensiones, que lograron. Y entonces es antipático, y usted lo tiene que reconocer, que a una persona que ya no tiene medios para ganarse la vida, se le quite dinero de sus pensiones mínimas, de 2.000 pesos, 2.500 pesos. Aunque sea un 1% reducido. Claro, y entonces ¿por qué no se puede picar de otro lado? ¿Por qué la insistencia con las pensiones? Si ustedes saben que políticamente no van para ningún lado ahí. Me encanta la pregunta, y hasta cierto punto tienes razón. Pero vamos a romper la pregunta en parte. ¿Cuál es la posición de la Junta? Bueno, inicialmente hablamos de una reducción de 8.5% a pensiones de más de 1.500 dólares al mes. Eso significa que 72% de los pensionados tenían garantizado su retiro. La Cámara hizo una propuesta, y entiendo que el Senado estaba de acuerdo, para llevarlo a 2.000. Y básicamente la Junta dijo que estábamos de acuerdo a irnos a 2.000, que es 84% de los pensionados, garantizándole 100% de su pensión, siempre y cuando nos dieran el lenguaje que necesitábamos para intercambiar los bonos. Pero ¿qué pasa? Cuando la ley va a la Cámara, en la Cámara dicen, no, ya no son 2.000 pesos, quiero 100% garantizado. Y yo te voy a ser sincero, como puertorriqueño, yo quisiera poder llegar al 100%. ¿Y por qué no se puede? Por lo tanto, hemos hablado y públicamente le hemos ofrecido la solución. ¿Y cuál es? Como viene dinero de Medicaid nuevo de Estados Unidos, eso abre un espacio en el presupuesto. ¿Cabe la posibilidad de que 100% de las pensiones entonces estén garantizadas? La Junta, y yo lo he dicho públicamente antes, está dispuesta a aceptar una ley que si hay dineros nuevos que se asignen a cerrar la brecha, estamos dispuestos a cerrarla. Pero el problema no es ese, el problema es que en el Senado le pusieron 10 otras condiciones. Los 10 mandamientos. Que vamos a hablar en Arriba Bichuela. Es como si la legislación tuviera un botón de que se tiene que autodestructir. Un poison. Sí, porque sí, y es congelación a los pensionados. Mira, no, no, tiene muchas otras partes, tiene issues de la universidad, tiene issues de un plan universal para todos los puertorriqueños. A mí me encantaría que pudiéramos decir que tenemos el dinero para un plan universal, pero ese dinero no existe. ¿Ustedes se inclinan por quizás más por el proyecto de la Cámara de Representantes? Yo te voy a hablar en primera persona, ¿verdad? Te puedo hablar como Antonio Medina. Yo entiendo que con el proyecto de la Cámara podemos trabajar porque las diferencias con respecto a los pensionados son diferencias del lenguaje. El Senado le añadió demasiadas otras cosas que complican el juego. El Senado lo hizo como si fuera un árbol de Navidad, entonces tiene una lista de regalos y son billones de dólares adicionales que requiere ese proyecto. Déjame hacer una corta pausa porque tengo muchas más preguntas sobre el particular porque no todos los días se puede hablar con la Junta o representantes de la Junta porque tuviera aquí en tu plano individual. Pero vamos, venimos rápido con otras preguntas. Leo tiene más y sin más, y también, pero vamos con Yaelin. Ferdinand y amigos televidentes, a discusión el futuro de la Iglesia Católica. Papa Francisco impulsa consulta histórica. ¿Pero qué tienen que decir los líderes religiosos en la isla? Lo conversamos luego de la pausa. Además, ya está listo para su gran estreno. Hablamos con Francis Rosas. Ahora paso contigo, Ferdinand. Bueno, señores, estamos aquí con Antonio Medina, miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, y estamos en una etapa crucial. ¿Qué va a pasar? Jesús Santa, Tatito Hernández, plantean, están pidiendo como levantando bandera blanca, dame una oportunidad para sentarme con la Junta. ¿Ustedes se la van a dar esa oportunidad? ¿Hay oportunidad de que se logre un acuerdo entre ustedes? Bueno, definitivamente la Junta, los miembros de la Junta, estamos dispuestos a entrar en un diálogo para resolver este problema, porque todos queremos sacar a Puerto Rico de la quiebra. No se nos puede olvidar que como llegamos a esta coyuntura es que Puerto Rico está en la quiebra, y esta es la medida, la legislación que saca a Puerto Rico de la quiebra. Esa, esa legislación. Esa es la más importante, entonces. Para poder terminar con el plan de ajuste necesitamos lograr intercambiar los bonos, y para lograr intercambiar los bonos necesitamos una legislación que nos los permita. Esta es la legislación que va a sacar Puerto Rico de la quiebra. Esta legislación es necesaria para poder someter el plan de ajuste a la Corte para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Pero estamos cerca, estamos cerca. La pregunta que tenemos que hacernos es si nuestros compañeros en la Cámara y el Senado quieren sacar a Puerto Rico de la quiebra y quieren salir de la Junta. Todo el mundo quiere salir de la Junta. Y si el Senado no está dispuesto a negociar, ¿qué va a pasar si hay un tranque, si no se llega a un acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo próximo? Yo me mantengo optimista. El diálogo es la forma en que se resuelven los problemas. Pero la pregunta es si María es importante, porque si no hay un plan B... Plan B, ¿qué pasa? Para mí es crítico que nos sentemos a dialogar, hablemos de las cosas que son posibles, como lo que hablamos de las pensiones. Pero Antonio, Antonio... Pero hay ciertas cosas que si no hay el dinero para pagarlas, no pueden estar... Pero si no hay un diálogo, si no hay un acuerdo, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que va a pasar? Si no se aprueba la Cámara y el Senado, ¿qué es lo de ustedes? Para empezar, no salimos de la quiebra, no empieza el conteo regresivo para salir de la Junta, pero lo más importante, termina esto en la corte de quiebra. No hay precedente, porque esta es la quiebra más grande que ha habido en los Estados Unidos y se tuvo que hacer una legislación especial para ella. Que la Cámara y el Senado tienen mucho poder. Bueno, el problema es que si ellos no trabajan con nosotros, le vamos a estar pasando la bola a la jueza. Y la jueza decidirá lo que quiera. Y sabrá Dios qué pasa en la corte. ¿Qué es mejor para Puerto Rico? Una solución consensual donde Cámara, Senado, el Gobernador y la Junta presentan un plan para sacar a Puerto Rico de la quiebra, que es bueno para todos. Ayuda al desarrollo económico, ayuda a la estabilidad de nuestro país. Podemos nuevamente adquirir deuda o instrumentos en el mercado, o quedarnos donde estamos, que es donde hemos estado por los últimos cinco años. Antonio, me tengo que ir y te pido una contestación de un sí o un no. ¿Hay ambiente en la Junta de Supervisión Fiscal para una reforma contributiva y aliviarle el bolsillo a la gente? ¿Sí o no? Silencio. Siempre tenemos que evaluar los diferentes cambios. Eso es casi un no. Bueno, lo que pasa es que no hay una legislación que podamos evaluar, pero sí sabemos que a nivel global hay unos cambios que están llevándose a cabo y entendemos que la Cámara y el Senado a nivel federal van a estar trabajando este tema. Por lo tanto, va a impactar a Puerto Rico. Bueno. Y tenemos que mirar... ¿Pero hay ambiente para enmiendas al sistema contributivo en estos momentos? Siempre. Aquí en Puerto Rico. Bueno, tenemos que evaluar lo que venga, porque si hay cambios a nivel global, tenemos que responder a ellos. Bueno, Antonio, gracias. Te vuelvo a invitar pronto para seguir dándole seguimiento a este tema, porque sin duda alguna es fundamental para Puerto Rico. Gracias por tu tiempo. Gracias siempre. Bueno, vamos con Yailin, que tiene detalles importantes, y vamos rápido también con Margarita y con el padre Carlos Pérez, que está por ahí. Ya llegó el padre, vamos a hablar con ella mismo. Así, Ferdinand, es porque escándalos acude a la Iglesia Católica. ¿Pero qué sucede en la isla? Eso lo discutimos de regreso. Ahora vamos con Margarita Ponte, que nos tiene mucha más información.